Fue tu amor y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Mi libre soy Me apartaste para ti Pusiste el error con mi Te ofrendo mi vida En gratitud Fue tu amor y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Mi libre soy Me apartaste para ti Pusiste el error con mi 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 Y me hace confiar en ti Así como el Rey David Nos podemos gozar en presencia por tu amor Gracias Cuando el Señor quiere devolver la continuidad Seremos como los que juegan Cuando el Señor quiere devolver la continuidad Seremos como los que juegan Pusiste el error con mi Pusiste el error con mi Eres mi amor La palabra del Señor dice que somos más que vencedores Por medio de Jesucristo Diga el débil, fuerte son Diga el pobre, rico son Diga el triste, alegre son Por la sangre de Jesús Diga el débil, fuerte son Diga el pobre, rico son Diga el triste, alegre son Por la sangre de Jesús Yo venceré, yo venceré con tu Espíritu Yo venceré, yo venceré, yo venceré Yo venceré con todo nuestro ser Gratitud a Dios ¿Quién lo diría? Yo danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Yo danzaría tu poder, Señor Voy a perder la postura delante de mí Voy a cantar, voy a luchar, voy a reír Yo hago solo para ti Voy a perder la postura delante de mí ¿Qué me importa que me digan, glorioso? Yo hago solo para ti Que me importa, que critiquen, que me entiendan, que me entiendan Que soy loco, soy loco Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti